¿Crees que seré tan buena como tú? Lo que oyes no es tan importante. Lo sentirás. Señor Gustafsson, ha decidido ya que vamos a tocar. ¿Qué sabe del primer concierto de Catherine? ¿Iba a dar el concierto para niños? Ese concierto es lo que intentaba quemar cuando se prendió fuego a sí misma. Esto era todo lo que quedaba. Puedo oírlo en mi mente. Puedo hacerlo. En la Edad Media creían que la música sumía a la gente en trances. Se volvían locos. ¿Puedes sentirlo en la cabeza? Creo que me está usando para acabar la partitura. ¿Y qué pasa si la terminas? Si la oyes, te tiene cautiva para siempre. Puedo hacerlo.